La clase que veremos a continuación está referida al régimen legal aplicable a los accidentes laborales a bordo de buques. Nos vamos a pasear por el convenio sobre el trabajo marítimo en primer lugar como norma internacional que regula la materia, para después abordar la normativa nacional que regula los casos de accidentes o de enfermedades o lesiones que puedan sufrir los trabajadores a bordo. El convenio sobre el trabajo marítimo en su regla 4.1 referida a la atención médica a bordo de buques y en tierra contempla que los estados miembros deben velar porque toda la gente de mar que trabaja en buques que en arbol en su pabellón esté cubierta por medidas adecuadas para la protección de su salud y que tenga un acceso rápido y adecuado a la atención médica mientras estén trabajando a bordo. Vemos cómo el convenio sobre el trabajo marítimo trae una garantía para el trabajador de que se le brinde oportuna asistencia médica que sea rápida, que sea adecuada, asimismo que se le proteja su salud cuando éste presta sus servicios a bordo de un buque. Adicionalmente se establece que dicha protección y atención deben ser suministradas en principio sin costo alguno para la gente de mar. Se señala en principio porque vamos a ver cómo el convenio trae unas regulaciones que eximen al armador del pago cuando ocurra un accidente o una lesión a bordo del buque. En la atención médica se incluye la atención dental esencial, así como el rápido acceso a los medicamentos necesarios, el equipo y los servicios médicos para el diagnóstico y tratamiento, la información y el asesoramiento médico. Se establece que la autoridad competente en el caso de Venezuela se refiere al ministerio con competencia en salud que debe adoptar un formulario normalizado de informe médico para uso de los capitanes de buques y del personal médico en tierra y a bordo. Este documento normalizado no existe bien porque no somos parte del convenio sobre el trabajo marítimo, bien porque la normativa nacional no ha admitido una regulación respecto a este formulario tan especial. Este en términos generales debería contener el diagnóstico que ha realizado el doctor, el médico a cargo de la evaluación, si hay un procedimiento, cuál es el diagnóstico secundario, el informe clínico, si el trabajador tiene una patología, cuál ha sido su evolución, si se le realizó algún tipo de intervención quirúrgica, cuáles son las recomendaciones terapéuticas que debe seguir ese trabajador y si debe acudir nuevamente a la consulta médica y en qué tiempo. Adicionalmente la norma del convenio sobre el trabajo marítimo estipula que todos los buques deben llevar un botiquín, un equipo médico y una guía médica. Asimismo que todos los buques que lleven más de 100 personas a bordo y que hagan travesías internacionales de más de tres días deben llevar un médico a bordo. En los casos que no se lleve un médico a bordo se debe llevar un marino que esté a cargo de la atención médica y de la administración de los medicamentos o al menos que se proporcionen los primeros auxilios. Esta obligación se compagina perfectamente con las regulaciones que establece el STCW, el Convenio sobre Formación, Titulación y Guardias para la Gente de Mar, conocido por sus siglas en inglés, el cual estipula entre las competencias de los oficiales que estos tengan conocimientos en primeros auxilios. Creo, si mal no recuerdo, que es el segundo oficial quien a bordo de los buques presta esta asistencia médica. Lo podemos revisar y que ello sea en materia del foro y me comentan. La autoridad competente señala el convenio debe garantizar que en cualquier hora del día o de la noche los buques en alta mar puedan efectuar consultas médicas, incluida la transmisión de mensajes médicos por radio o satélite y las consultas gratuitas. Hoy en día esto es bastante viable, bastante posible que se le pueda brindar a ese trabajador atención médica inmediata a través de orientaciones o instrucciones que pueda dar un médico en tierra y que el oficial a cargo de la atención médica reciba y aplique esas instrucciones en el trabajador que haya sufrido una lesión o que tenga o que padezca una enfermedad o que haya sufrido un accidente. Respecto a la atención médica en tierra, se señala que deben adoptarse medidas para asegurar que la gente de mar en puertos tenga acceso a tratamiento ambulatorio en caso de enfermedad o lesión. Asimismo, se le dé hospitalización y servicios de odontología. Respecto a la cooperación internacional y la asistencia médica a otros buques, se prevé que todo país ratificante de este convenio debe coordinar esfuerzos de búsqueda y salvamento. No es solamente la obligación del capitán de prestar ese auxilio, de brindar esa pronta atención, sino que también es una obligación del país ratificante de velar, de coordinar los esfuerzos necesarios para prestar la ayuda que requiere ese trabajador. Asimismo, se estipula la evacuación de personas enfermas o lesionadas a bordo. Esto es a cargo del capitán del buque o del armador como propietario o del fletador, utilizando sistemas, además de señalización periódica de la posición del buque, servicios de helicóptero, si ello se hace necesario, de conformidad todo esto con el convenio de búsqueda y salvamento marítimo de 1979. Vemos cómo este convenio sobre el trabajo marítimo se lía perfectamente con el convenio sobre formación, titulación y guardias de la gente de mar, así como este convenio de búsqueda y salvamento marítimo. Asimismo, señala el convenio sobre el trabajo marítimo que se deben realizar actuaciones para desembarcar la gente en tierra y que reciba un tratamiento adecuado de urgencia, repatriar tan pronto como sea posible a los hospitalizados en el extranjero, aportar la debida asistencia personal para que se dé la repatriación. Promover la creación de centros de salud para la gente de mar que impartan formación sobre medicina marítima al personal médico y sanitario, ya esto es una obligación para el país ratificante de promover estos centros de salud, de creación de estos centros de salud y de esta formación que es bien novedosa y que ya conseguimos bastantes médicos especialistas en marítimo a nivel internacional. Se prevé también en el convenio sobre el trabajo marítimo que se adopten medidas oportunas para repatriar lo antes posible a los cuerpos o las cenizas de la gente de mar fallecida conforme a los deseos de sus parientes más próximos. Cuando la enfermedad o la lesión ocasionan una incapacidad para trabajar, se establece la obligación al armador de pagar la totalidad del salario mientras la gente de mar permanezca a bordo. Igualmente, una obligación del armador pagar la totalidad o una parte del salario conforme a lo previsto en la legislación nacional o los convenios colectivos desde el momento en que la gente de mar sea repatriada o desembarcada y hasta su completa curación. Sufragar igualmente los gastos de alimentación, de atención médica, incluido el tratamiento médico, los medicamentos, los aparatos terapéuticos, el alojamiento y la alimentación fuera del hogar hasta su recuperación. Sufragar los gastos de sepelio si falleciera el trabajador a bordo o en tierra con ocasión al accidente que pudiera haber sufrido a bordo del buque. Y estipula este convenio que la legislación podrá limitar la responsabilidad del armador a el pago de 16 semanas respecto de los gastos de asistencia médica, alojamiento y alimentación. Vemos que esto trae una limitación en el pago del armador al que se obliga cuando ocurra un accidente y este le lleve a que tenga que sufragar el tratamiento, los medicamentos, etcétera, etcétera. Se podrá eximir de responsabilidad al armador cuando la lesión no se haya producido en el buque. Asimismo, cuando la lesión o la enfermedad sea consecuencia de la conducta indebida deliberada del agente de mar. O sea, cuando es causada precisamente por la negligencia de ese trabajador porque a sabiendas de que ocurriría la lesión o la enfermedad, la enfermedad lo ocasiona, lo causa. Asimismo, se puede eximir de responsabilidad del armador cuando la enfermedad o la deficiencia física haya sido disimulada al momento de la contratación. Aquí vemos que es el trabajador quien oculta esa enfermedad a los fines de que se ha contratado con conocimiento de que la padece. Y a posteriori, pues la enfermedad se agrava o se hace evidente o el trabajador la pone de relieve a los fines de que el patrono responda por las prestaciones dinerarias que pudiera causarle esa enfermedad. Sin embargo, si se puede demostrar que la enfermedad existía o preexistía al momento en que se hace la contratación, pues el armador en este caso no responde. Los gastos de atención médica, alimentación, alojamientos, sepelio sean asumidos por los poderes públicos. Cuando estos gastos son asumidos por el Estado, por ejemplo, se puede eximir el armador de la responsabilidad del pago. La regla 4.3 del convenio referida a la protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes tiene como finalidad asegurar que el entorno de trabajo de la gente de mar a bordo de los buques propicie la seguridad y la salud en el trabajo. La norma a 4.3 trae regulaciones sobre la adopción de políticas y programas de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de accidentes de trabajo, requisitos para inspeccionar, notificar y corregir las condiciones inseguras y para investigar y notificar los accidentes del trabajo. La autoridad competente, cuando el convenio refiere a la autoridad competente, en nuestro caso, para hacerlo más sencilla, la explicación es el Ministerio con competencia en el trabajo. Debe asegurar que los accidentes, lesiones y enfermedades profesionales sean notificadas de manera adecuada. En Venezuela existe la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que establece que se deben realizar las notificaciones de los accidentes al organismo que se encarga de ello, que es el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud, que es el Insacel. Esta notificación debe realizarse dentro de los 60 minutos y debe hacerse una notificación formal dentro de las 24 horas. Igualmente, establece el convenio que se debe asegurar, se compilen, analizan y publiquen las estadísticas de accidentes y enfermedades de trabajo. Esta regulación también existe en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOXIMAT, en la cual se establece que se deben compilar, analizar y publicar las estadísticas de accidentes. Debe registrarse el número, la naturaleza, las causas y los efectos de los accidentes de trabajo y las lesiones y las enfermedades profesionales, indicándose en qué parte del buque se han producido, el tipo de cada accidente y si han ocurrido en el mar o en el puerto. Igual registro de estos accidentes debe realizarse conforme a la norma nacional, en este caso la LOXIMAT. Esto es un cuadro estadístico de lesiones personales que les traigo como ejemplo para que lo visualicen mejor. Aquí, por ejemplo, se señala que condiciones inseguras había un 50% y acto inseguro un 50%. Esto es el resultado de una evaluación mensual periódica que realiza una empresa determinada y que además coloca en las estadísticas de cuántos accidentes ocurrieron y de qué tipo de accidentes ocurrieron. Los armadores deben hacer la notificación de riesgos previa evaluación de esto. Esto está establecido igualmente en la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOXIMAT, de que se debe realizar la notificación de riesgos. Se debe hacer una evaluación de los riesgos para poder hacer la notificación de riesgos correctamente. Vemos aquí en la imagen una notificación de riesgos de una empresa. En este caso se señala que el nombre de la empresa, en primer lugar, está representada por la persona que se señale en ese caso. Además, dice que se está cumpliendo con lo previsto en los artículos 53, 56, 58, 59, 62, numeral 22 y 23 del artículo 119 de la LOXIMAT, que se le notifica al trabajador que está escrito a determinado departamento, por supuesto se identifica al trabajador que se encuentra expuesto con ocasión del desarrollo de sus actividades dentro de lo dispuesto en su descripción de cargo y durante su jornada de trabajo a los siguientes riesgos y condiciones inseguras. Y a continuación se señala, ¿verdad? Se identifican cuál es el tipo de riesgo, cuáles son las condiciones inseguras, por ejemplo, piso resbaladizo, trabajos en altura, posibles golpes con equipos. Asimismo, se señala en la notificación cuáles son los equipos de protección personal que debe tener ese trabajador, si son generales, por ejemplo, casco, botas de seguridad, guantes o si son específicos, o sea, botas de caña alta, camisas contra fuego, si necesita unos audífonos. Esos son equipos de protección específicos. Y finalmente, el trabajador debe declarar, debe dejar constancia que ha sido notificado de los riesgos y de las condiciones inseguras a los que se encuentra expuesto con ocasión de su trabajo. Asimismo, se le han notificado las medidas de seguridad que debe tomar, por ejemplo, en el caso de piso resbaladizo, pues tomarse del pasamano o utilizar las botas de seguridad, si va a trabajar en un área o en un campo donde se requieran esas botas de seguridad. Si está, si es en un buque o en un puerto, pues requiere de la utilización del casco, pues el casco. Sobre las obligaciones de los armadores de la pauta B4 3.4 refiere a la entrega de los equipos de protección o dispositivos de prevención, la cual debe ir acompañada de las normas para la utilización de dicho equipo o dispositivo. Esto también se encuentra regulado en la normativa nacional, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Veamos cuáles son las disposiciones constitucionales que son fundamentales para el estudio de los accidentes a bordo de los buques. El artículo 83, por su parte, establece que la salud es un derecho social fundamental y todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. El artículo 84, por su parte, estipula que el Sistema Público Nacional de Salud debe dar prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. El artículo 86 regula que toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud. Y el artículo 87, que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social fue publicada en la Gaceta 39.912 del 30 de abril de 2012. Esta consagra la obligación que tiene el Estado de garantizar las prestaciones, bien sea dinerarias o asistenciales, en caso de ocurrir alguna de las contingencias previstas en el Sistema de Seguridad Social, y el artículo 18 de la misma norma, las prestaciones que se garantizan. La Ley del Seguro Social, por su parte, regula lo concerniente a los accidentes de trabajo e incapacidades. En los artículos 9 y 10 se hace referencia al concepto de incapacidad temporal y el régimen de pensiones que aplica en caso de un accidente. Los artículos 13 al 19 desarrollan el concepto de invalidez y los artículos 20 al 24 se refieren al concepto de incapacidad parcial. Los artículos 25 y 26 establecen las disposiciones comunes aplicables a las situaciones de invalidez e incapacidad parcial, y la disposición final decimoprimera establece que las acciones para el reclamo de pensiones prescriban al cabo de cinco años. Vamos a ahondar realmente es en la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Esta es una ley que aplica a todo trabajo bajo relación de dependencia, por cuenta de un empleador. Así aplica a empresas públicas o privadas. Empresas públicas como las empresas del Estado, como son CBG Ferrominera, PDVSA, Carbonorca, etcétera, etcétera. O empresas privadas como cualquiera de las que ustedes pudieran conocer. Aplica al trabajo doméstico y al trabajo de consejería. Esta ley aplica a todos los trabajadores bajo dependencia. Únicamente no aplica a los militares, son los que están excluidos de esta ley, precisamente por el trabajo que estos militares prestan. Aplica igualmente a las cooperativas. Esta ley regula lo que se debe entender por accidente de trabajo y esto es todo suceso que produzca en el trabajador una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, bien sea esta inmediata o posterior, o la muerte, que resulte de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho del trabajo o con ocasión del trabajo. Vemos que no solamente se regula el accidente de trabajo durante la prestación del servicio, sino por el hecho del trabajo. Esto es cuando, por ejemplo, un trabajador tiene que hacer una auditoría y debe embarcarse en un helicóptero para trasladarse a otra ciudad o, por ejemplo, a un buque que se encuentre en alta mar y allí ocurre un accidente. Este es por el hecho, porque no está realmente prestando sus servicios en su centro de trabajo, sino que por el hecho del trabajo que le fue encomendado, pues sufre un accidente. Asimismo, se establece con ocasión del trabajo, que puede ocurrir un accidente. Con ocasión, les pongo de ejemplo cuando un trabajador desempeña funciones sindicales. Esto es con ocasión del trabajo le ocurre un accidente, con ocasión de las funciones sindicales que está prestando. La lesión, por supuesto, puede ser al cuerpo, puede ser en sus funciones, su función motriz, en la visión, en la audición, puede ser de manera permanente, o sea, sufrió un accidente y se le causa una cicatriz en la cara que le queda por el resto de su vida, o puede ser temporal, se fracturó una pierna, y ello le impide la movilidad de la pierna durante cuatro meses, por ejemplo, después tiene una terapia y se recupera, o puede ser también inmediata, que ocurre en ese momento, o puede ser posterior, o sea, que se cayó por las escaleras, bajando las escaleras del trabajo, y en ese momento no le causa ningún dolor, pero a posteriori, pasado dos o tres días, empieza a sufrir las dolencias de la caída. Asimismo, también la muerte puede ser que suceda con ocasión de ese accidente. Vemos que la loximal regula distintos tipos de discapacidades. Así, nos encontramos en primer lugar con la discapacidad temporal. Esta es la contingencia que ocurre a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional que imposibilita al trabajador para trabajar por un tiempo determinado. Se verifica entonces una suspensión de la relación de trabajo. El trabajador tiene derecho a que se le pague el 100% del monto de su salario, tomando en cuenta como referencia la cotización que él realiza al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La Ley Orgánica del Seguro Social establece que todo trabajador deberá ser inscrito dentro de los tres días hables siguientes a que se inicia su contratación. Es así como el Seguro Social es quien debe realmente sufragar al estar inscrito de ese trabajador el pago de ese salario después del tercer día. Si la contingencia, si el reposo dura más de tres días. Otro tipo de discapacidad que conseguimos en la loximal es la discapacidad parcial permanente. Esta es la contingencia que sufre el trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional que genera en el trabajador una disminución parcial y definitiva menor del 67% de su capacidad física o intelectual. Este obliga al patrono a hacer unas erogaciones, el pago de unas prestaciones dinerarias y se establecen atendiendo a los porcentajes de discapacidad. En caso de disminución parcial y definitiva de hasta un 25% de la capacidad física o intelectual del trabajador, o sea, cuando ocurre un accidente y este ve disminuido su capacidad en hasta un 25%, por ejemplo, la movilidad o el intelecto para realizar su profesión o el oficio que habitualmente realizaba, el trabajador y en el caso de nuestro tema, el armador que es el patrono de ese trabajador está obligado a pagar un porcentaje de esa discapacidad por el valor de cinco años del último salario de referencia de cotización del trabajador. Esto es un pago único que realizaría el armador en caso de que ese trabajador no estuviese amparado por el seguro social. Si el trabajador no fue inscrito en el instituto venezolano de los seguros sociales es el patrono quien se obliga a pagar este pago único, este porcentaje que debe pagar al trabajador. En caso de disminución parcial y definitiva mayor del 25% y menor del 67% de su capacidad física o intelectual, para la profesión u oficio habitual, se le debe pagar una renta vitalicia a ese trabajador que se debe pagar en 14 mensualidades anuales, o sea, se paga mensualmente una vez, sin embargo, dos meses se debe al porcentaje de la discapacidad, o sea, suponiendo que es del 30% por el último salario de referencia de cotización del trabajador. Es una renta vitalicia. En la discapacidad total permanente para el trabajo habitual conseguimos que es la contingencia consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional que genera en el trabajador una disminución de sus capacidades físicas e intelectuales o ambas mayor o igual al 67%. Veíamos en el caso anterior que era en un caso hasta el 25 y del 25 hasta el 67%. En este caso la disminución es mayor o igual al 67%. Este es la contingencia además que le impide el desarrollo de sus principales actividades laborales inherentes a la ocupación u oficio habitual que venía desarrollando antes de la contingencia. El trabajador tiene derecho a una prestación dineraria equivalente al 100% del último salario de referencia de cotización que será reducido al porcentaje de discapacidad cuando el trabajador sea reinsertado. En este tipo de discapacidad es muy importante la reinserción de ese trabajador si ello fuera posible. Se busca por supuesto darle el tratamiento adecuado, la terapia adecuada y el trabajador irá a hacer un análisis si efectivamente puede volver a su puesto de trabajo o si éste requiere cambiar la actividad que venía desempeñando. En ese caso se realizará una evaluación del trabajador así como del puesto de trabajo y si no es posible que vuelva a su puesto de trabajo debe ser reubicado en otro tipo de trabajo. El trabajador como les decía tiene derecho a esta prestación que es equivalente al 100% de su salario y que debe ser reducido al porcentaje después de este va a ser una pensión, se va a convertir en una pensión que es equivalente al porcentaje de discapacidad que le quedó a consecuencia de ese accidente o de esa enfermedad. La discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad es la contingencia a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional que genera en el trabajador una disminución total y definitiva mayor o igual al 67% de su capacidad física, intelectual o ambas que lo inhabilita para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral. El trabajador en este caso tiene derecho a una prestación dineraria equivalente a una pensión igual al 100% del último salario de referencia de cotización. Y la gran discapacidad es la contingencia a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional que obliga al trabajador amparado a auxiliarse a otras personas para realizar los actos elementales de la vida diaria, esto es comer, bañarse, vestirse, caminar. En este caso el trabajador tiene derecho además de la prestación dineraria establecida en los artículos 79 y 82 que son los que veíamos atendiendo a los porcentajes de uno u otro y a percibir una suma adicional de hasta el 50% de dicha prestación pagadera en mensualidades sucesivas mientras dure esta necesidad. Este pago se va a realizar únicamente mientras dure la imposibilidad de este trabajador de realizar las actividades elementales de la vida por cuenta propia. O sea, el trabajador necesita auxiliarse de otras personas y en ese caso se le hace un pago adicional del 50% de los pagos que pudieran corresponderle de una u otra forma atendiendo a la discapacidad que ha sufrido. Los artículos 129 y 130 de la Lóxima establecen las responsabilidades e indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, es decir, desarrollan los principios de la responsabilidad subjetiva. Los que vimos, los pagos que acabamos de ver, son aquellos pagos que proceden siempre y cuando ocurra la lesión, ocurra el daño, sea consecuencia de su prestación de su servicio a bordo del buque o de la prestación del servicio que se haga en un centro de trabajo y que sea por causa o que tenga conexidad con la contratación que se le hizo. Esto es lo que se conoce como la teoría del riesgo por la cual el patrono responde independientemente de que haya tenido o no culpa de ese accidente. Se habla de que es una responsabilidad objetiva porque el patrono está sometiendo a un trabajador a un riesgo en provecho de él, el producto de ese trabajo, en provecho de él mismo, del patrón. Ese es un riesgo que él ha creado y lo ha creado para su beneficio propio. En razón de ello, en razón de someter a ese trabajador a ese riesgo, es por lo que el patrono se ve obligado a erugar, a pagarle al trabajador por el daño sufrido, por el daño causado. Ahora vamos a ver en la aloxima lo que son las indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad cuando son consecuencia de la violación de la normativa legal. Esto es que el patrono, a sabiendas de que no estaba cumpliendo con la ley, obliga a ese trabajador a que preste el servicio bajo unas condiciones que no cumplen con la normativa nacional. En el artículo 129 se identifican dos tipos de indemnizaciones, las indemnizaciones tabuladas en el artículo 130 de la aloxima y las indemnizaciones por daño material y daño moral de conformidad con lo establecido en el Código Civil. En el caso del artículo 130 se dice que cuando ocurra un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador o los derechohabientes, estos son los sucesores, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión y se establece cuáles son esas cantidades. En el caso de muerte del trabajador se debe pagar el salario correspondiente a no menos de cinco años ni más de ocho años contados por días continuos. El salario correspondiente a no menos de cuatro años ni más de siete años contados por días continuos en caso de discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral. El salario correspondiente a no menos de tres años ni más de seis años contados por días continuos en caso de discapacidad total permanente para el trabajo habitual. El salario correspondiente a no menos de dos años ni más de cinco años contados por días continuos en caso de discapacidad parcial permanente mayor del 25% de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual. El salario correspondiente a no menos del salario correspondiente a los días de reposo en caso de discapacidad temporal. Como les señalaba, estos son pagos que deben realizarse por el patrono en caso de violación de la normativa que rige el trabajo y la seguridad y los derechos de los trabajadores. Pero en este caso se hace necesario que ese trabajador pruebe que efectivamente el patrono violó la normativa, o sea que es necesario realizar y acudir a tribunales para que sea un juez que dictamine que efectivamente se ha violado la normativa, que ese patrono a sabiendas y con conocimiento de que no estaba cumpliendo con las previsiones que contempla las distintas leyes y lo que es la materia de seguridad y salud en el trabajo, hizo que ese trabajador prestara su servicio. Les voy a contar un caso que conocí personalmente y fue de unos trabajadores a los que obligaron a montarse en una pequeña embarcación que no poseía los salvavidas suficientes para cada uno de los trabajadores. La embarcación además no estaba bien mantenida, presentó problemas de rotura en la navegación y tuvo que encallar en una pequeña isla, en un sitio rocoso y los trabajadores sufrían o tenían la posibilidad de que no fuesen rescatados porque nadie sabía dónde se encontraban estos trabajadores, se había perdido contacto con ellos, el sistema además de radio no estaba bien mantenido y no podían comunicarse de ninguna manera. Los trabajadores no eran marinos, eran trabajadores que prestaban sus servicios usualmente en tierra, no estaban preparados para estar en una embarcación y pues sufrieron los embates de pasar varias noches sin tener ni siquiera provisiones para pasar esos días allí. Esto es precisamente, ocurre porque los trabajadores aceptan realizar su trabajo para no perder su empleo, para no perder el puesto y el patrono porque a sabiendas de que la embarcación no está en acta, de que corren un riesgo esos trabajadores que no les ha sido notificado cuáles eran sus riesgos, cuáles eran sus condiciones, cuáles eran los equipos que tenían que tener a bordo, los obligan a realizar la actividad. La LOXIMAT prevé la posibilidad de que el trabajador se niegue a realizar su trabajo si éste no se da en condiciones seguras, si con el conocimiento que él tiene, él cree que eso es una condición insegura y por lo cual él se niega a realizar la actividad. Si el patrono insiste, él puede acudir al centro de seguridad y salud en el propio trabajo o acudir con un delegado de prevención o incluso ir al INSACEL a poner la queja. Si estos trabajadores hubieran hecho eso, no habrían pasado el susto que pasaron, con la posibilidad de que no fuesen conseguidos o que, bueno y de hecho los consiguen, son unos indios que pasan por allí en unas canoas y avistan la embarcación y se llevan a uno de estos trabajadores hasta el sitio o la isla donde ellos radican y pueden comunicarse con el centro de trabajo y decir que están sanos, que están salvos y que cuáles son sus coordenadas para que los vayan a buscar. Se debe acotar que con esta norma se verifican los principios de responsabilidad subjetiva, lo que les decía, según los cuales debe quedar evidente la violación de la normativa legal por parte del patrono, la cual debe ser así declarada por el juez. La LOXIMAT además trae las sanciones penales por muerte o lesión del trabajador o de la trabajadora. En el artículo 131 se estipula que en caso de muerte de un trabajador, como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o sus representantes serán sancionados con pena de prisión de 8 a 10 años. Realmente desconozco si algún patrono ha ido preso. Sí conozco de casos que han denunciado ante las autoridades penales, ante el Ministerio Público y que se han seguido, pero no han finalizado con cárcel para estos patronos. En los artículos 8 y 9 de la LOXIMAT se establecen que las acciones para el reclamo de las prestaciones y de las indemnizaciones por accidentes de trabajo prescriben al cabo de 5 años a partir de la fecha en que se certifique el origen ocupacional del accidente o la enfermedad. Este es el plazo de prescripción para acudir ante los tribunales a reclamar las posibles indemnizaciones a que tenga derecho ese trabajador por causa del accidente o de la enfermedad ocupacional que haya sufrido. Veamos lo que regula la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En el artículo 3 se establece el ámbito de aplicación de la ley. Este aplica a todo trabajador que preste sus servicios en tierra, en Venezuela, y también aplica al trabajador que presta sus servicios a bordo de buques en viajes internacionales. En el artículo 156 se establece la obligación de los patronos de mantener condiciones dignas y seguras para esos trabajadores. En los artículos 245 al 267 se regulan específicamente lo que es el trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre. En el artículo 260 se regula el accidente in itinere, que es el accidente que se produce en el trayecto desde el lugar de trabajo hacia el hogar de ese trabajador y viceversa. Este accidente in itinere no se encontraba regulado antes en la legislación del trabajo. Esto es una novedad que ahora se regula específicamente también el accidente in itinere en caso de los trabajadores a bordo de buques. Se señala que este es accidente también y se considera un accidente laboral cuando el en el trayecto que el trabajador sufre un accidente desde su hogar, desde donde él habita usualmente hasta el buque o hasta el momento en que aborde el buque y viceversa. El artículo 43 regula lo que es la responsabilidad objetiva del patrono, que es la que le señalaba que procede el pago cuando el patrono somete a ese trabajador a un riesgo o una condición insegura y ocurre un accidente o una lesión o una enfermedad por causa de esa prestación de ese servicio. El artículo 248 regula lo que son los salarios y los demás créditos estableciendo que estos gozan de un privilegio contra el buque, es decir, que deben ser pagados con prioridad a otros créditos que pudieran tener en contra de ese buque o de ese armador. La ley de comercio marítimo, por su parte, regula en el artículo 92 la figura del embargo preventivo de un buque, esto es una medida cautelar impuesta sobre un buque tendente a impedir su movilización o restringir su salida para garantizar el pago de un crédito marítimo. El artículo 93, por su parte, en el numeral segundo, establece que es un crédito marítimo la muerte o las lesiones corporales sobrevenidas en tierra o en el agua en relación directa con la explotación del buque. Vemos aquí que la ley de comercio marítimo estipula por una parte que la muerte o las lesiones corporales son un crédito y además que son un crédito marítimo privilegiado. En el título cuarto, capítulo primero de la ley de comercio marítimo, que trata sobre los privilegios sobre el buque, estos son aquellos que graban especial y realmente al buque sin necesidad de que sea registrado en el registro respectivo y que siguen al buque aunque cambie de propietario. O sea que debe ser pagado independientemente de que el buque haya cambiado de propietario. El artículo 115 enumera taxativamente cuáles son los créditos privilegiados sobre el buque, destacándose en el numeral segundo que señala que los créditos por indemnizaciones por muerte o lesiones corporales ocurridas en tierra, a bordo o en el agua en relación directa con la explotación del buque es un crédito privilegiado. Un trabajador que sufra un accidente a bordo de un buque entonces va a poder reclamar las indemnizaciones establecidas en la LOXIMAP en el artículo 130 que ya vimos, las prestaciones a cargo de la seguridad social previstas en la ley del seguro social, asimismo las indemnizaciones por daño moral, daño emergente y lucro cesante de conformidad con lo establecido en los artículos 1196 y 1273 del código civil y las responsabilidades de índole penal. En los casos en que se demanden indemnizaciones provenientes de accidentes y enfermedades ocupacionales, es importante determinar si se trata de un reclamo de indemnizaciones fundadas en la responsabilidad subjetiva. En este caso, el trabajador debe demostrar que el patrón no conocía las condiciones riesgosas y que además ha obrado con intención, negligencia o imprudencia. Si se trata de la solicitud de indemnizaciones fundada en la responsabilidad objetiva, como le señalaba, basta que se demuestre el acaecimiento del accidente o el padecimiento de la enfermedad profesional y que se haya producido en el trabajo o con ocasión de éste. Esto es el nexo causal. Esto ha venido siendo señalado por la jurisprudencia de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, les traigo la sentencia número 447 del 13 de mayo de 2010 en el caso Norberto Guerra Meneses contra la constructora Vialpa. En cuanto a las reclamaciones cubiertas por la seguridad social, ha sido criterio reiterado de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia que si el trabajador que sufre un accidente de trabajo o padece una enfermedad profesional está cubierto por el seguro social, de conformidad con el artículo 2 de la ley del seguro social, es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales quien debe pagar las indemnizaciones correspondientes. Como les señalaba, si el trabajador está inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es el seguro social quien va a pagar las indemnizaciones. Ahora bien, si el patrono no inscribió a ese trabajador en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es el patrono quien deberá asumir los pagos a que se refiere, a que se contrae la LOXIMAT, la ley del seguro social, así como aquellos, perdón, solamente los de la ley del seguro social y las prestaciones a cargo previstas en la LOXIMAT. El daño moral ha sido definido como todo sufrimiento humano que no consista en una pérdida pecuniaria o como todo daño no patrimonial que consiste en el conjunto de dolores físicos y morales que objetivamente no pueden encontrar un equivalente en dinero, pero que aproximadamente y con un criterio equitativo pueden encontrar un equivalente subjetivo. Estamos hablando, por ejemplo, del sufrimiento que padece una persona porque se les murió un marino a bordo. Lo sufren sus hijos, lo sufre su esposa, lo sufren sus padres. Esa pérdida no puede patrimonialmente cuantificarse. El sufrimiento que puedo padecer yo o el sufrimiento que puede padecer alguno de ustedes no puede cuantificarse. No puede decirse que el mío es más grande que el de ustedes o el de ustedes es más grande que el mío. Ese dolor que se lleva adentro, que moralmente se considera que nadie lo puede suplir, ese dolor ha venido siendo, por la jurisprudencia, tasado de alguna manera, cuantificado. En el daño moral, la doctrina suele distinguir entre aquellos daños extra patrimoniales independientes de todo daño corporal o material, como son las lesiones al honor, a la vida privada, al derecho a la propia imagen, al derecho al nombre de una persona, la lesión a los derechos del cónyuge y, en general, todas las lesiones a los derechos de la personalidad, a los derechos individuales y a los derechos familiares. En el segundo caso, en el caso del daño moral, quedan comprendidos los daños extra patrimoniales que son consecuencias de una lesión al cuerpo de una persona. Las lesiones causadas a una persona física causan, además de un daño material, estos son los gastos médicos, hospitalarios, la pérdida de ingresos durante el tiempo que la persona ha quedado inhabilitada, el sufrimiento de la persona, por ejemplo, por pérdida de la visión, que no puede caminar o la dificultad para disfrutar plenamente de la vida. Desde el año 2000, la jurisprudencia del máximo tribunal ha sido pacífica en acoger el criterio que para la procedencia del reclamo de un daño moral en contra de un patrono, ya sea derivado de accidente o enfermedad laboral, no es necesario que el trabajador reclamante demuestre la culpa del patrono. Así como les decía que procede, en el caso del patrono, la responsabilidad objetiva, esto es el pago de las prestaciones dinerarias atendiendo el tipo de discapacidad que sufre el trabajador, también es procedente en caso de probarse el accidente, la enfermedad, el daño moral. En este caso, este procede, una vez ocurrido el daño, procede de manera objetiva, igual que en la teoría del riesgo. El lucro cesante, por su parte, sí requiere ser probado. Para que el mismo sea procedente, deben cubrirse los extremos del hecho ilícito. Es el mismo caso de la responsabilidad subjetiva, es decir, para que la indemnización por lucro cesante sea estimada, deben necesariamente cubrirse los extremos del hecho ilícito invocado. Se puede ver la sentencia del 4 de mayo de 2004, caso José Vicente Bastidas Liscano, contra Molinos Nacionales. Esta es una sentencia bastante conocida, bastante estudiada por los laboralistas, conocida como Molinaca. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado la clase del día de hoy.